¿Cómo andamos amigos? Este próximo video por ahí es de un bolero, bolerito bonito, machín, chingón, por ahí de los cadentes de Linares de Lupe Tejerina cuando andaba Chuy Vega, Chuy Vega grabó dos LPs con él nomás, y en esos dos LPs, en uno de esos CDs, creo que se titula, ese CD se titula, es el nombre de esta canción, se llama Amigo Mi Amigo, fue el tema promocional que usaron para ese, para ese CD, se llama Amigo Mi Amigo, está en el tono de Mi Mayor, en un acordeón de Mi, y es un tono que Lupe Tejerina nunca usó cuando, cuando este, estuvo Homero Guerrero Vivo, este, de hecho nomás grabó, yo creo, una canción en acordeón de Mi, grabó lo que es La Venganza de María, la grabó en La Mayor, y este, ya después también usó el acordeón de Sol para una canción, no me recuerdo el nombre de ella, pero si, comienza, está en Sol, en el tono de, acordeón de Sol, y así, Andamos en Sol, trebolando, al redor de una rana, Bueno pues, esta canción, como les dije, está en una acordeón de Mi Mayor, en el tono de Mi, y está grabada, en lo que es el sonido del clarinete, y comienza más o menos, Comienza así Otra vez lo voy a hacer Comienza ahí Ay amigo, mi amigo Ay amigo, mi amigo Verás como sufrí Bueno, vamos a empezar, comienza así Va a hacer Vamos a, vamos a hacerla Un poquito más cerca Recuerden que no estoy muy caro para tocar el acordeón, pero pues Aquí he hecho la Le hago la lucha, dice Como que se sostiene un poquito la nota aquí Aquí, aquí, uno, dos, tres En tercera Esto sería Y luego, hacen sextas Eso es la melodía Vamos a ver que han estado texteando aquí, se me ha Ok, es mi compadre Ezequiel Suárez Está ansioso porque ya quiere escuchar la grabación La grabación de por ahí, de lo más nuevo de Conjunto Escobarón Norteño Que es un tema por ahí de Ariel Camacho Se llama, ya lo superé, lo sacamos, este, al estilo de Conjunto Escobarón Norteño Después lo voy a poner por ahí Vamos a ver si les gusta Bueno Así va Lo voy a hacer sencillo Él así la toca Básicamente estás nomás recorriendo la escala desde este punto Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Son siete posiciones Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Eso vas a contar Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno En orden La posición número siete de la escala En terceras Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Puedes meter el trineo Ya después comienza la canción Comienza Comienza Ay, amigo, mi amigo Comienza Ay, amigo, mi amigo Este adorno es totalmente Agelando para afuera Hola, la canción Ay, amigo, mi amigo Quieras cómo sufrí Este adorno que hice ahorita yo es de primera Ahorita voy a hacer un adorno de segunda Están marcando de Georgia ¿Quién será de Georgia? Ahorita les contesto Eso va Ay, amigo, mi amigo Quieras cómo sufrí Este adorno lo va a hacer en segunda Eso va Ay, amigo, mi amigo Quieras cómo sufrí Wow Vamos a escuchar esa partecita Porque ahí sí Porque ahí sí No estoy sacando de adorno Un amigo De un amor Que feliz Senti No estoy sacando de arrepentimiento Ya ¿Verdad? No estoy sacando de adorno Como sufrí Así va la pasadita esa Seguimos, luego sigue otra pasadita que va Así va la canción Ay amigo, mi amigo Miras como sufrí Era todo Este Esta venta, venta otro Otro adornito ahí de segunda Era como sufrí Era todo en mi vida Era mi alma y mi ser Un adornito de segunda Un adorno de tercera Y después de este Hago una partecita ahí donde hace Volverá estoy seguro Volverá estoy seguro Volverá estoy seguro Porque tiene que ser Porque a nadie le juro Esa partecita aquí está más Marca nadie le juro Va a ser Está un poquito más difícil esto Porque vas a usar este botón Este Y este Esto va a ser Trabájalo despacio Estos son los dedos apropiados que yo Utilizaría para hacer esta posición Eso sería Volverá estoy seguro Porque tiene que ser Porque a nadie le juro Que adoré hace querer Cuando dice ese verso Que adoré hace querer Como la quiero yo Y tendrá que volver Hace una más Hace una Está haciendo golpecitos aquí A lo que viene siendo Segunda de mi Segunda de mi viene siendo Si mayor Y finalmente haces una paradita Eso va a ser Volverá estoy seguro Porque tiene que ser Porque a nadie le juro Que adoré hace querer Como la quiero yo Y tendrá que volver Y se repite otra vez lo mismo Ay amigo, mi amigo Como da, da, da Pero ahorita llorando Nada más te digo La esperaré Ya después de este Para acabarse se acaba Con música acá abajo Eso va a acabar Otra vez lo voy a hacer ¡Gracias! ¡Gracias! Básicamente es todo, hay para la gente que no tiene Gavinelli, que tiene una Horner, va a tener que improvisar, si no puede usar estas posiciones de abajo, puedes tocarlas en terceras. Aquí vamos a acabar lo que viene siendo un menor, no soy exactamente cierto como es el menor este, pero así se escucha. Bueno pues, que pasen buen día, buenas tardes, recuerden de suscribirse por aquí al canal, aquí de un servidor, Ricardo Barrera, y pues un saludo también para la gente por allá de Orlando, Florida, para toda la gente de Florida, para toda la gente por allá de Sur Carolina, Norte Carolina, Georgia, Alabama. Suscríbanse al canal para mirar más videos y también dejen sus comentarios, sus sugestiones, recuerden que también se venden los videos.